Continuamos con las tortillitas de harina Se van mejorando a ver la diferencia de las primeras a estas ¿La acabaron? A ver, pésame una tortilla, pésame una De la bolsa, de la bolsa, de la bolsa en polvada En polvada ¿De la bolsa en polvada? Sí, porque se hacen como polvaditas con la rinta suelta Yo seguido compro desde la tienda Pero no son igual Ay, no se puede mocharla Ay, no Se da un tren se conecta Se deja con él Que agarraba sin miedo Adentro el comano, por fuera Ya practicó un poco La otra hermana va a practicar más Ay, no se puede mocharla ¿Qué podemos hacer para aceitarlo? Ay, no Ya es lo mismo Te queda más frescita porque tienes de azul con esto ya te puedes casar ya te puedes casar ya te puedes casar ya estás lista ahora no, te vas a quemar y todavía no por favor le faltó más tiempo para la masa porque usted está bonita le faltó más amasada es que eso se debe de poner en la mesa y ya se vuelca y ya se vuelca con manteca inca tienes apuestas que hacer así porque la manteca inca se cuaja pronto ¿qué más con este frío? ¿un kilo? menos te da un puñito del kilo ¿pero en tortillas sale igual la misma cantidad? esto es muy interesante esto dependiendo del tamaño de que les quieras porque se alimenta de salmón y están definitivamente matando necesito hacer la cuesta para que se me limita un poquito si le ha entrado en el chiquito ¿no? ese chiquito le baila ¿me baila? el chiquito le baila en el que no me queda es en el dedo más gorda en el más flaquito sí me queda ¿qué está bueno? ¿qué ha gustado? ¿hay suficientes tiburones en el agua para causar un impacto significativo en la construcción de salmón en el rey ¿ah no? ¿por qué sale más chiquita esa? porque está más gruesa está más gruesa para ver si se me infla porque delgadita no se entra yo me vacía al tamaño del comar por lo que hace de los festales chiquitos las bolitas chiquitas porque si no van a caer en el comar ya se acabaron salieron bastante yo me he comido dos 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26. Cinco, y dos, veintisiete. Total, ¿cuánto es la que nos comimos? Veintisiete tortillas, casi treinta. ¿Como un kilo? Yo jugaba treinta de un kilo, pero más grandes, porque las hacían un comal de... Ajá, sí. De... Tiene que ser más gruesa. Sí, sí. No, allá no usamos de barro. No, allá son de... De discos de rastra. No, no, no. Los discos de rastra, o de disco de tambor. O de tambor, ajá, sí, ajá. Ya pagaremos. Allá en Guajá no son los de barro. Los de barro, también allá en... ¿Cómo se llama? En Guerrero, también allá mi esposa también dice que son de barro. No, ya lo dicen de... No son de rastra, las rastras que ya no, ¿sí? Sí, los discos de la rastra. ¿Ya? Y además, este tiene un agujerito en medio para donde va el disco... ¿Dónde va el disco de menina? Este tipo de situación. Ya me voy a desmarine. No quiero comerse. No quiero comerse. ¿Como que ya se va allí? Los chamacos... Jajaja. Los reyes están duros con los chamacos. Los chamacos... El marido... ¿Y el primo qué? ¿Cómo van a quedar allí? ¿De seguro vaya tu marido? Ya llegó. ¿Ya llegó? Ah, con razón. Ah, con razón. Ah, con razón. Uno me hace y me pregunta por ella. Ajá. Estoy ahí y no le digan nada. Oye... Inténtelo, hombre. O sea... Uno... Uno... Uno comunicar... Hablar... ¿Sabes que no? ¿Sabes que... Ustedes dos arreglas. ¿Sabes que ya no me vuelvas a hablar? ¿Sabes que ya estuvo? ¿Sabes que no... No eres mi tipo? No sé. ¿Qué te lo ofrece? Que felicite mucho, ah. Ajá. ¿Qué pasa que te lo ofrece? ¿Cómo... ¿Qué estamos diciendo al rato? No... ¿Cómo dicen? No... No es más peor... ¿Fracaso? Que haberlo intentado, ah. ¿Tiene sus tierras? ¿Sabes? Ah, yo también tengo las mías. ¿Sabes? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya no me va a decir que es por... Por interés. Por interés. Ajá. Que es por interés que te... Que lo vas a pelar. Por el... O el... Ajá. Mira, con mi esposa juntamos nuestra soledad, eh. Y era. ¿Puedes decir eso? Ajá. Una oportunidad en la vida que tiene. No tiene nada de malo. No? Este es el chel, que nomás me... El papá no hizo nada con el rodillo. Nomás una. No, va a... No hizo dos, ¿no? No, nomás... Lo vas a perder nada. Y si vas a ganar mucho. Puede, ajá. Y si hay algo, pues sí. Ahí está. No tiene que ser el fradillo, mamá. No, es que... Es que... Es que es... No, es que es la verdad, sí. Y después, ya le ponen una pelota para todas, ¿sabes? Ajá. Sí. Sí. No tiene nada que perder, eh. No tiene nada que perder, eh. Es que es la verdad, la verdad. No, no es presión, pero, pero, pero... No, pues con más razón aquí va a estar cada ratito ya, todos los días. ¿Cuánto tiempo tiene que no venir? ¿Vale? 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 Sí, ajá, exactamente. ¿Vale? 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 No, pues entonces me vengo de ahí. ¿Vale? 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 Nada, nada. Ah, le va a llevar a ella allá. Ah, daleak a trabajar con el senhorich oui mais. ¿etch deon saKE ? Bueno, y el senhorin gosta. Soldier que va a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar también. Demoras de llevar también. Sí, ilegó aquí sino, va a llevar 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 la lleva a llevar a llevar a llevar a llevar una Power3 no. Vale a peor inviar a llevarlo a llevar a llevar a llevar a llevar aporta rumio. Ah, cacio a buscar un día cuantos días. igual se llevó a dar más o menos todo usted decide que yo ya me quiero y yo me quiero regresar rápido yo iba a nadie por una semana cuando duraba 10 días me hacía mucho mientras que dure tres semanas cortitos emisiones tres semanas sí pero es que la diferencia más que ya llegué a la casa a ver ya tuve viviendo en casa ya 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 sí sí ya 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 es muy diferente sí 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 ya tienes una confianza y si voy a tener un refrigerador la estufa no tiene más parte de youtube lo que me sigan bien en mi canal ahí tengo este todos los vídeos de todo de la casa y todo lo que he hecho búsqueme méxico plus méxico plus méxico te lo voy a enseñar como no pero no tengo aquí no pero no no lo pueden poner aquí está la hoja dale a tu teléfono y él te mete la clave y no ocupa el gasto para que te metes el wifi a ver lejó no 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 tiene para a ver te vas a compartir sí mejor compartirlo con el vídeo mejor volvemos con otro vídeo bueno aquí seguimos la serie con tortilla de harina nos vemos a la próxima